El doctor Inti me estuvo consultando que su propuesta negativa no había sido publicada y él la estuvo buscando y no aparecía publicada y la posibilidad de votar la propuesta de él estaba abierta desde que entramos a la sociedad porque ya estaba la del doctor Molina en orden del día lo que quiere decir que si estaba la del doctor Inti y no aparecía entonces yo no puedo entrar a discutir, si usted no entiende mejor que yo presidente una ponencia que no ha sido publicada y no ha sido publicada la del doctor Inti, la del doctor Molina sí tiene que haber igualdad en la negativa y en la policía y me atrevo a afirmarlo porque el doctor Inti vino aquí a consultarme estando sesionando ya sobre el problema de que su ponencia no había sido publicada y que le estaban diciendo que iba en camino de publicarse y si me dice que la publicaban a las 6 de la tarde yo diría que la publicación era extemporánea yo creo que por prudencia de usted ha demostrado que es prudente presidente, valdría la pena mirar esto con calma y se vota mañana pero no hoy porque tiene razón el doctor Inti en cuanto a que su propuesta no era conocida por los aquí presentes, gracias pero sobre eso sí quiero dar una información ¿por qué no apareció publicada en el orden del día? sencillo, el orden del día fue publicado el viernes y la ponencia del doctor Inti llega hoy sobre las 10 de la mañana no tiene sentido que una publicación del viernes contemplara su ponencia que fue radicada hoy eso antes dice del buen manejo que le ha dado la secretaría en la seriedad de los horarios de las publicaciones doctor Inti, no se puede formar una discusión si dejemos intervenir a los demás ya usted habló doctora Clara Rogas gracias señor presidente sin duda este proyecto es fundamental yo creo que eso lo tenemos claro toda la plenaria yo quiero dar constancia que yo estando aquí en sesión esta tarde recibí la ponencia del doctor Inti en fotocopia por un auxiliar que me lo pasó 4 y 53 pm en ese sentido me permití presentar a su consideración señor presidente una proposición que permita aplazar el debate de este proyecto de manera que podamos leer de manera íntegra la proposición y poder tener una discusión que este proyecto y este tema lo amerita señor presidente lo hemos hecho divinamente todo el año en los dos últimos días hemos trabajado todos los proyectos con gran profundidad y yo creo que a este también lo amerita de manera que yo quisiera que pusiera en consideración la proposición que presenté para aplazar el debate de este proyecto muchas gracias miren tengo ocho solicitudes de intervenir la doctora Clara la doctora Clara nos ha ayudado la plenaria toma la decisión todos quieren moción de orden me permitan un segundo la plenaria toma la decisión se abre registro votando sí se aprueba el aplazamiento del proyecto de ley votando no se niega el aplazamiento señor secretario se abre el registro por favor se abre el registro para votar el aplazamiento o no de este proyecto de ley si se vota sí se aplaza el proyecto si se vota no se discute el mismo doctor Molina vota no si se vota sí se aplaza el proyecto si se vota no se discute el mismo estamos en votación gracias 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 gracias